Manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación Designación de jueces vinculados a determinados intereses Uso de testigos poco confiables Determinación de condenas decididas de antemano en los medios sin sentencia judicial Todas estas características corresponden a un proceso que se denomina Lofer, usar o abusar de la ley logrando un objetivo político destituyente Consiste en el uso indebido de instrumentos jurídicos para Fines de persecución política, destruir la imagen pública o inhabilitar a un adversario político Combina acciones que parecen legales con una gran cobertura mediática Que ejerce presión sobre el adversario y su entorno Haciéndolo vulnerable a acusaciones sin pruebas A través de expertos que manejen el lenguaje jurídico Buscan delegitimar y perseguir personas públicas populares Opuestas a los intereses que se quieren privilegiar Al poder judicial se lo combina con un rol importantísimo de los medios de prensa Que accionan sobre la opinión pública Lo que se busca es lograr que el adversario pierda apoyos Y también que no disponga de posibilidad de reacción Actualmente está siendo utilizado a escala mundial en gobiernos Con proyectos económicos neoliberales Para distraer y dividir a los sectores sociales Que se ven afectados críticamente por estas políticas Para defender la democracia que el método Lofer pone en riesgo Es importante desenmascarar estos procesos judiciales Y detectar cómo están accionando en América Latina ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.